El comienzo tiene que ver con algo que se anunció pocos días atrás y que puede tener un impacto considerable, muy probablemente negativo, para la vida de muchísimos cubanos. El gobierno de Cuba se declara en economía de guerra. El gobierno de Cuba ha declarado una economía de guerra para enfrentar una crisis económica severa que supera incluso al periodo especial de los años 90. Con medidas dirigidas a estabilizar la macroeconomía, el régimen de Miguel Díaz-Canel busca reducir el déficit fiscal y controlar la inflación, que alcanzó el 30% en 2023. Estas acciones incluyen recortes presupuestarios, una política de precios uniformes y ajustes regulatorios para revitalizar la economía en 2024. La decisión de aplicar el término economía de guerra ha generado debate, con críticas sobre su posible uso para justificar un mayor control estatal. Expertos como el economista cubano Pedro Mondial cuestionan si estas medidas afectarán el crecimiento y desarrollo económico a largo plazo, especialmente al considerar la centralización de decisiones financieras y la postergación de inversiones no esenciales, como las del sector turístico. Además, el gobierno implementará una política de precios máximos para productos básicos, intentando aliviar las tensiones sociales causadas por los altos y fluctuantes precios en el sector privado. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la capacidad del Estado para resolver los problemas estructurales subyacentes que afectan a la población cubana, como los cortes de electricidad y la distribución limitada de alimentos básicos mediante la libreta de abastecimiento. Me encanta la forma diplomática de presentarlo. Preocupa la capacidad cubana para enfocar los problemas subyacentes. Hay tantos problemas subyacentes que prácticamente se está hundiendo el piso en toda Cuba. Le digo bienvenido a nuestro invitado, el economista Emilio Morales, el presidente del Havana Consulting Group, un punto de referencia para lo que tiene que ver con la actividad dentro y fuera de Cuba vinculada a la isla y me refiero a punto de referencia a nivel internacional, no solo aquí en Estados Unidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. ¿Más de lo mismo o hay algo aquí para extraer que digas, caramba, esto me sorprendió un poco? No, en realidad no es más de lo mismo. Lo que sorprende es que a estas alturas ellos reconozcan que están en una economía de guerra, cuando llevan años en esa economía de guerra. Y yo diría que el verdadero titular sería una economía de sálvese quien pueda, porque en realidad estamos viendo un modelo como un paciente de cáncer en estado terminal, que los paliativos ya no ayudan a maquillar lo que en realidad es que en cualquier momento perece. Y entonces un país que no tiene dinero, que no tiene líneas de crédito, que no produce, que no exporta, que la gente, la única opción que tiene es irse, ya se han ido ya más de 150 mil cubanos desde que Biden entró a la Casa Blanca, la admiración más grande de la historia, y es la respuesta a eso. Entonces tú ves que el barco hace agua por todas partes y ya no solo se van las personas que están necesitadas, los perseguidos, etcétera, se van hasta los represores, hasta los militantes del partido, hasta los jueces, se van hasta los hijos de los primeros ministros. Han tramitado para irse, pero bueno, no han logrado hacerlo. Cuando tú ves que todo el mundo se quiere ir, es porque el sistema es insalvable. Entonces no hay manera de que ellos adopten una medida que al final esa medida se retuerce y sea un boomerang que lo que haga es hundirlos más, como ha pasado con todo lo que han hecho en la economía. Tarea de ordenamiento, mercado cambiario, tiendas MLC, maipimes, todo ha sido un desastre. Entonces al final, ¿qué tenemos? Un país que no tiene matriz energética, que está colapsada, que no tiene infraestructura para servir agua a las casas, que no tiene infraestructura de transporte, que está colapsado, que no tiene producción agrícola, que hay una dependencia enorme de importar alimentos porque Cuba no los produce. Entonces una industria azucarera que hoy es una etcétera, para no decir que es un amasijo de chatarra, que hoy Cuba no produce azúcar. Cuba importa azúcar. El país mayor exportador del mundo hace 30, 40 años, hoy importa azúcar. Entonces es un desastre. Producían millones de toneladas. Ocho, siete millones de toneladas. Hoy el año, la última zafra fue, creo que llegó a 330 mil toneladas. Y Cuba consume 700 mil toneladas. Tienen que importar la mitad de lo que consumen. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? No va a ninguna parte. Entonces lo único que hacen es atrincherarse en sus estúpidas ideas, en la estúpida ideología de estas comunistas, y que no va a ninguna parte. Y lo que hacen es perseguir a la gente, encarcelar a las personas que protestan, implementar leyes mordazas para que la gente no proteste, ni siquiera con un tuit o lo que sea. Entonces ya llega un momento que cada vez que implementan una nueva ley es un nuevo disparate. Ahora hicieron la nueva ley, o está en estudio la nueva ley para quitarle la ciudadanía a los cubanos que se porten mal. Ese es el colmo ya de la estupidez. Entonces ya no saben con qué amenazar a la gente. Y el tiempo se le está acabando. Se le está acabando porque la gente ha perdido el miedo a protestar. Pero ahora cuando dices eso, y esto es un tema que genera discusiones descomunales dentro y fuera de Cuba. Lo del tiempo se está acabando. Porque hace unos años hablábamos y decíamos, caramba, le tiene que quedar poco porque están apretándole la cintura a la gente y ya no hay espacio para hacerle más agujeros al cinturón. Están desesperados. Están comiendo los adultos menos para ver si los niños pueden comer más o menos bien. Andan con tres camisetas porque no tienen para... Si no les envían algo desde Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el piso real? En otras palabras, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque este paquete de medidas, como dices tú, de repente hasta termina en el retorrecimiento, perjudicando más que beneficiando. Pero, ¿dónde está el piso? Yo creo que el piso está ahí ya y lo que queda es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo que cualquier acontecimiento puede desencadenar entonces el quiebre. Que puede ser un accidente, como ocurrió con el muro de Berlín, por ejemplo. Que fue una noticia mal dada. El muro, no, el muro sí, vamos a tumbar el muro. Fue una interpretación de una orden mal dada y se cayó el muro, tumbaron el muro y se acabó. Bueno, en Cuba en cualquier momento pasa lo mismo. Porque solo falta que la chispa encienda la pradera que está totalmente llena de combustible para que arda. Y puede salir de los propios militares, puede salir por la muerte repentina de Raúl Castro, que ya le toca porque tiene 93 años. Puede ser por un general que ya no aguanta más y dice, bueno, hasta aquí las cosas. O puede ser una suelevación masiva de la gente, como la del 11 de julio, que eso puede pasar en cualquier momento. Dado que los apagones no es quien los aguante. La falta de agua no es quien los aguante. La falta de medicamentos. La falta de comida, etcétera, etcétera. Todo eso se une en una gran tormenta. Y ahora viene el verano, caluroso, con mosquitos, con epidemias, con la basura regada por todas partes en la calle. Desgraciadamente tal vez con algún huracán. Uno o varios. Porque ya vimos ya el primero que está pasando, que es demoledor, Fuerza 5. Solo con las lluvias de hace una semana se han caído unas cuantas casas en La Habana. Imagínense si pasa un huracán, no queda nada. Entonces, ese desastre multisistémico en el cual enfrenta este gobierno, que es un gobierno mediocre, que además está secuestrado por una mafia, que es Gaessa, que es la que controla el dinero del país. Porque estos tipos burócratas no manejan un centavo. El dinero lo maneja Gaessa. Gaessa es la que dueña del Banco Financiero Internacional. El banco donde tributan todas las empresas en Cuba que exportan, que importan, las empresas extranjeras. Todo ese dinero va ahí. El de la remesa, el de los médicos que tienen contratados en el exterior. Entonces, el Estado como tal, como institución, no tiene acceso a ese dinero para darle a las empresas para que funcione. No, es Gaessa quien decide qué hacer con el dinero. Y lo que ha hecho en los últimos 15 años es invertir en hoteles. Hoteles en una industria turística que está colapsada. Que como bien sabe, el turismo hoy es el 50% del año previo a la pandemia. Cuando el resto del Caribe ha aumentado y ha tenido récord en la visita de turistas a la isla. Entonces, es muy difícil tapar eso con un dedo. Claro. Muy difícil. Entonces, el turismo en Cuba es un desastre. ¿Quién va a ir a Cuba a ver qué? A ver pobreza, a ver miseria, a tener apagones, a no tener agua, a tener mosquitos, a no tener actividad nocturna ninguna. A ver pobreza, a ver miseria, a ver delincuencia. Porque esa es otra cosa. Se ha destapado una delincuencia en las calles horribles. Entonces, no es atractivo. Cuba no es un mercado atractivo ni para el turismo ni para las inversiones. Hace cuatro años no se invierte en Cuba. Cero inversión. Entonces, ¿quién va a invertir en Cuba? Sería un placer tenerlo aquí. Gracias. No, no, muchísimas gracias. Una rapidita para cerrar tiene que ver con los chinos y una base de espionaje. Por un lado, información satelital dice que se está ampliando lo que sería una instalación de escucha, una instalación de averiguar qué está pasando, obviamente, en Estados Unidos. Y hace un ratito, unos minutos antes del comienzo del programa, el régimen cubano dijo que no, que no es cierto. Que no hay ninguna base de China, que ahí no hay chinos, que ahí no hay espionaje. Por supuesto, eso confirma que hay chinos y que hay espionaje. Ya regresamos.